¿Qué pasa con esa rodilla flexionada? Lo que quiero explicar es por qué es importante mantener la extensión de las rodillas, porque con una rodilla semiflexionada vamos a transformar totalmente la marcha de la persona. Entonces, una marcha con rodillas semiflexionadas o músculos acortados que me provoquen una flexión de rodillas, una semiflexión, se va a transformar toda la parte postural, la columna. Completamente la postura tiene que desdibujarse para poder hacer una marcha que sea efectiva con rodillas semiflexionadas. O si no, puede llegar al extremo, al caso extremo, en que la rodilla tenga una flexión que me impida una marcha correcta. Y eso es lo peligroso, ¿verdad? Entonces, lo más importante es tratar de hacer ejercicio. Aquella persona que se mantiene activa, que hace un ejercicio donde la rodilla va, su flexión a su extensión máxima, frecuentemente o con ejercicio, no habría problema. El tema son las personas, por ejemplo, muy mayores... Claro, por ejemplo, estoy pensando en la artrosis, por ejemplo, que... Exacto, las personas que son muy mayores, que tienen ya alguna patología que les complica y que permanecen mucho tiempo sentadas sin ejercicio, pueden llegar a quedar con las rodillas flexionadas y eso se traduce en una marcha deficitaria totalmente o inexistente. Algo que es típico, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa siempre, es enganchar las piernas hacia atrás cuando uno está sentado. Que uno no se da cuenta y las cruza y las engancha. Y cuando te vas a levantar te das cuenta de que hasta no entrar en movimiento, de qué forma termina afectada la pierna completa. Claro, en ese caso afecta también hasta los ligamentos de la rodilla, ¿verdad? Y contracturan los músculos, etc. Lo importante es pensar siempre que cuando uno está muchas horas sentado, en algún momento debemos buscar la extensión de las rodillas para evitar los acortamientos de los músculos posteriores de rodilla y no llegar a una marcha deficitaria en cuanto a la flexoextensión de la rodilla. Es una cosa muy importante a tener en cuenta cuando son jóvenes y todavía están mucho tiempo sentados, tratar de hacer un ejercicio tres veces por semana donde la flexibilidad muscular se mantenga, ¿verdad? ¿Tiene que ver con esa típica de se me durmió la pierna? ¿Eso va por una mala postura? ¿En qué va? El tema de se me durmió la pierna es cuando están, por ejemplo, sentados y presionan algún paquete vascular o algún nervio durante mucho rato. Entonces ahí eso indica que la persona o ha estado mucho tiempo en una posición fija. Entonces lo que necesita es moverse para mejorar la circulación y mejorar la conductividad. Entonces si se me durmió la pierna es que hay algo que estoy haciendo mal. Que está mucho rato en una posición fija de pronto. ¿Y qué tipo de ejercicio, Cristina, se puede hacer como para ayudar a esas rodillas que están flexionadas? Hay tres ejemplos que pueden ayudar inclusive porque esto puede pasar que de pronto la persona tenga una secuela de una fractura. Estuvo encesado, la posición de la rodilla quedó así, en semiflexión, de acuerdo a la forma del yeso que le fue puesto. Cuando decimos semiflexión que son 45 grados. No, hasta un poco menos. Menos incluso. Sí, sí, hasta un poco menos. El tema puede ser también por una prótesis de rodilla. Ahí va, sí. Entonces después la rehabilitación de esa rodilla, se tiene que trabajar la extensión. No así en casos de cirugías de ligamentos donde se coloca un injerto. Ahí la terapia, estos ejercicios no se incluirían en ese caso porque habría que hacer la terapia de rehabilitación de otra manera. Eso es muy importante. Está bueno entonces consultar ante cada caso qué es lo que realmente se debe hacer. Bueno, en el caso de que hay una cirugía de ligamentos, eso directamente lo va a atender el médico y cuando esté apto para la rehabilitación lo va a indicar. En este caso estamos hablando de personas que simplemente no tienen ninguna cirugía, pero están mucho tiempo sentadas. Y llega un momento, sobre todo a la edad, más o menos los 70, 80 años, las personas pueden llegar a quedar con una semiflexión de rodilla y eso complicarles la estabilidad de la marcha. Entonces es importante que si están mucho tiempo sentados, realicen movimientos de flexo-extensión o ejercicios como lo vamos a ver ahora, que nos ayudan a trabajar, por ejemplo, en una camilla, en una cama, colocar una pelota que sea bastante durita, que no se hunda demasiado, colocar el talón sobre la pelota, extender la rodilla. Entonces, elevarla un poquito y volverla a extender, presionando hacia abajo. Suave los movimientos, ¿no? Sí, 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 muy suave. Ahí está actuando más que nada la gravedad. Impulsamos los pies hacia la rodilla, la punta del pie hacia la rodilla. ¿Cuántas repeticiones? Más o menos unas 20 repeticiones, pueden ser dos series de 10, descansar, relajar el músculo y volver a realizarlo. En esta posición estamos un poco inclinados, de manera que aumentamos el grado de inclinación del tronco con respecto a la rodilla. Una posición inclinada, ponemos la pierna sobre otra silla con un almohadón y dejamos que la gravedad actúe, ¿verdad? O sea, la rodilla va a ir extendiéndose poco a poco. Podemos inclusive, ya después de unos días que hemos hecho sin el peso, agregarle una pesita, un kilo, y mantener la posición un rato, unos 10 minutos, aflojar y volver, no tenerla mucho rato en extensión. Eso, ¿cuál sería el límite de darme cuenta que lo estoy haciendo mal? ¿Quizás alguna molestia? Claro, o sea, siempre una extensión, vamos a ver esta y te explico enseguida. Esta posición, por ejemplo, es para personas más jóvenes, que después una post-cirugía, que se pueden acostar en el piso, levantar las piernas sobre la pared, deslizar el pie hacia la pared, de manera que se vaya estirando la rodilla lentamente. A medida que acercamos la cadera o glúteos hacia la pared, digamos, es más complicado o es más exigente, digamos, y vamos a lograr un mejor efecto. En el caso de la extensión, donde vamos a dejar que la gravedad actúe sobre la rodilla, la misma pierna nos va a avisar en qué momento es momento de aflojar, porque depende de cada persona y depende del acortamiento muscular que exista, ¿verdad? O sea, lo importante es empezar por lo menos con un minuto, dos minutos de extensión, mantener, relajar y después ir aumentando esos tiempos de extensión a medida que haya, que aumente la tolerancia, ¿verdad? Porque no se olviden que hay momentos en que la persona pronto cuando estira la rodilla no le duele, pero hay casos que sí. Claro. Por ejemplo, después de una fractura, cuando hubo un yeso, qué sé yo, puede existir dolor y hay que armarse de mucha paciencia y lentamente ir exigiendo la extensión de la rodilla. Que además, por lo general, el dolor se mueve, ¿no? Porque cuando uno camina mal o tiene la rodilla mal, el dolor, como dicen, empieza a subir y ya después te duele todo. Lo que sucede justamente es que el cuerpo, el tronco, la postura, la columna, se va readaptando a la marcha. Entonces, cuando hay una dificultad en la marcha, como una flexión de rodilla, ya la pelvis se desplaza de otra manera, la zona lumbar de otra manera, se flexiona el tronco hacia adelante, se levanta la cabeza para poder mirar, entonces ahí empiezan dolores cervicales. O sea, el cuerpo es todo una sinergia muscular en todos los movimientos y las posturas están una compensada con la otra. Cuando hay una semiflexión de rodilla, por eso es tan peligroso, porque esa flexión de rodilla puede ir en aumento y de esa manera provocarme trastornos en la marcha muy importantes. Qué importante prestarle atención, ¿no? Esas cosas y que se llegue a tiempo. Sí, hay que mantener las piernas haciendo ejercicio. Estirar, doblar, mantener la postura de las rodillas, lograr que esa rodilla llegue a una extensión completa es fundamental. Muy bien. Más que válidos los consejos entonces de Cristina. Muchas gracias. A ustedes, un placer. Cerramos la columna de Cristina Hernández por acá, que hoy nos daba las recomendaciones justamente para las rodillas en flexión.